Me llamo Cathy. Tengo 28 años. Ahora me paso los días evitando mirar al futuro, recordando el pasado, lo que nos ocurrió a mí, a Tommy y a Ruth. Los alumnos de Hailsham son especiales. Ninguno hará otra cosa que vivir la vida que han planificado para vosotros. Llegaréis adultos, pero será por poco tiempo. Tenéis que saber quiénes sois y para qué habéis sido creados. Solo así podréis llevar una vida decente. Una vez desvelado a la verdad, todo cambió entre nosotros. Tommy y Ruth siguieron juntos mientras duró el colegio. Siempre esperé que se separasen, pero nunca ocurrió. Sé que piensas que Tommy y tú habríais hecho mejor pareja, pero lo cierto es que aunque Tommy te aprecia muchísimo como amiga, no piensa en ti de esa otra forma. Si un chico y una chica están muy enamorados y pueden demostrarlo, les dejan seguir algunos años juntos. Nunca habría imaginado que nuestras vidas, tan íntimamente entrelazadas, pudieran distanciarse y empezar velocidad. Quizás nunca lleguemos a entender lo que hemos vivido. O quizás nos haya faltado tiempo. Gracias por ver el video.